2 billones de yuanes en estímulos y rescates es la propuesta que tiene el gobierno chino para salvar del colapso a su bolsa de valores. Con este plan pretenden desesperadamente revertir la tendencia bajista que lleva ya dos años consecutivos y que ha hecho que este 2024 sea el peor inicio de año para sus mercados en la última década. ¿Crees que este rescate será suficiente para recuperar las bolsas de China? ¿Se verán obligados a pasar por un extenso proceso de estancamiento como el que le sucedió a Japón en los noventas? ¿O por el contrario, son en este momento una excelente oportunidad de inversión? Veámoslo. Las autoridades chinas están considerando medidas para estabilizar un mercado de valores en caída desde el 2021. Están tratando de movilizar alrededor de 2 billones de yuanes que equivalen aproximadamente a 278 mil millones de dólares, principalmente de cuentas extraterritoriales de empresas estatales como parte de un fondo de estabilización para comprar acciones del país a través de la bolsa de Hong Kong, según informó Reuters. Las acciones chinas subieron inmediatamente después de esta noticia. El índice CSI 300 de Shanghái comenzó al alza, sin embargo terminó a la baja al igual que el Hansen Index de Hong Kong. Una explicación a lo sucedido es que el rescate al mercado de valores de China es una medida bienvenida, pero con menos del 2% de su PIB tememos que sea insuficiente. Y es que si se compara esta cantidad con los rescates y paquetes de estímulo del gobierno americano en la crisis subprime del 2008 que fueron de alrededor de 426 mil millones de dólares o los 2.2 billones del año 2020, podría decirse que es un paquete bastante limitado ante el tamaño de problemas que presenta la economía china y la creciente desconfianza de sus ciudadanos. Uno de los principales índices de referencia para el mercado chino es el CSI 300, que representa las 300 empresas más grandes de China. En esta gráfica vemos un mínimo en los últimos 5 años. Entre 2019 y 2021 experimentó un crecimiento notable al duplicarse pasando de 3 mil puntos a casi 6 mil. Sin embargo, desde principios del 2021 hasta la actualidad ha experimentado un declive constante hasta alcanzar sus mínimos riesgos recientes cotizando a 3 mil 280 en la actualidad. El Hansen Index, que refleja el desempeño de la Bolsa de Valores de Hong Kong, en los últimos 5 años muestra una tendencia bajista continuada desde principios de 2021. Durante este periodo el índice ha experimentado una disminución significativa, cayendo desde los 27 mil 500 puntos a solo 15 mil puntos, lo que representa una caída del 45%, repitiendo el mismo patrón que el CSI 300. Por el contrario, la gráfica del Standard & Poor's 500, que sigue a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, muestra una tendencia consistente al cista durante los últimos 5 años, con excepciones notables como la crisis del 2020 y la caída del mercado durante el aumento de las tasas de la Fed. Este índice ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de 2 mil 700 puntos a 4 mil 800 puntos, lo que representa un aumento del 80%. Este patrón también se ha observado en la Bolsa de Japón, por ejemplo, y sugiere un desempeño positivo en la mayoría de mercados desarrollados. Lo que está sucediendo en China actualmente no es una consecuencia directa de los eventos económicos en el mundo, al menos en términos de patrones de mercado, y más bien está influenciado por factores económicos y políticos internos. Aunque el PIB chino ha experimentado un sólido crecimiento en los últimos años, con una tasa del 5.2% reportada en 2023, superando a la economía de Estados Unidos con un crecimiento del 2.9% en el mismo periodo, a pesar del crecimiento económico, factores como el temor a nuevas regulaciones del gobierno y preocupaciones geopolíticas han influido en el rendimiento del mercado bursátil chino de manera negativa. Con respecto al informe oficial de desempleo en China, indica una tasa general del 5%, pero la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 14.9%. Esta cifra resulta poco confiable, ya que en junio de 2023 se registraba un 21%, y a pesar de ser una mejora, no se identifica un factor determinante que explique este aumento en el empleo juvenil. La falta de claridad en las causas de esta disminución genera dudas sobre la fiabilidad de la cifra reportada. Los datos de inflación en China muestran una tendencia única en los últimos seis meses, ya que el país experimenta deflación, con precios de productos y servicios disminuyendo en comparación con el año anterior. Aunque esto puede parecer beneficioso para los consumidores, representa un desafío para las empresas chinas. Mientras los costos de materias primas, energía y productos manufacturados importados han aumentado, las empresas no han logrado aumentar los precios de sus productos, lo que lleva a una reducción de sus ganancias al tener que absorber la diferencia de costos. La deflación sostenida en China presenta un potencial riesgo adicional. Si las empresas reducen sus ganancias, se enfrentarán dificultades para aumentar los salarios. De hecho, una deflación prolongada puede desencadenar un significativo aumento del desempleo, ya que las empresas podrían verse obligadas a recortar puestos de trabajo para hacer frente a las presiones financieras. Este escenario plantea preocupaciones sobre el impacto negativo en la economía y el empleo si la tendencia deflacionaria persiste. La preocupación se intensifica al observar el índice de precios al productor de China, que representa los precios a los cuales las empresas venden los productos terminados. En el último año, este índice ha experimentado una disminución constante, indicando no solo una reducción en los precios de los productos en las tiendas, sino también una tendencia a la baja en los precios que las empresas cobran, confirmando que la deflación se mantendrá por mucho tiempo. Todo esto desemboca en un círculo vicioso en el que las empresas experimentan menores ganancias, lo que reduce su motivación para invertir y contratar. Esto provoca un aumento del desempleo, generando desconfianza y contribuyendo a la disminución del consumo por parte de los ciudadanos. La reducción en el consumo afecta negativamente a las empresas chinas, creando así un ciclo perjudicial para la economía en general. Por otro lado, la construcción representa el 25% del PIB chino, lo que significa que para tener un buen año económico es crucial recuperar este sector. Sin embargo, la situación empeora, ya que la mayoría de las principales constructoras informan una disminución en las ventas durante el último año. Mes tras mes evidencia una caída de precios y una menor demanda de nuevas viviendas, replicando el mismo círculo vicioso que se observa en el sector industrial. Menos ganancias en las constructoras, reducción en la generación de empleo, disminución de nuevos proyectos y menor interés de las familias en la compra de vivienda. Desde la caída de la bolsa en 2021, los traders chinos han buscado alternativas de alto riesgo, como los derivados conocidos como Snowball que se asemejan a los contratos de opciones sobre acciones. Estos derivados representan actualmente un riesgo estimado de alrededor de 27 mil millones de dólares. Además, hay advertencias sobre algunas inversiones en ETFs japoneses, ya que varios inversores sugieren que podrían estar sobrevalorados, pagando una prima del 10% sobre estos activos. Entonces, ¿existe alguna oportunidad para China? La verdad es que sí. Pero antes de contarte un poco más al respecto, quiero invitarte a que te suscribas y nos des un like en este video para así poder llegar a más personas. No todo está perdido y la oportunidad de cambio se da por la teoría de los ciclos económicos en la bolsa, que describen un patrón consistente de comportamiento entre los mercados emergentes y las economías desarrolladas. Entre 1990 y 1994 el ciclo favoreció a los mercados emergentes, destacando el caso de China. Posteriormente, entre 1999 y 2009 se repitió este ciclo, señalando nuevamente un periodo favorable para los mercados emergentes. Y aunque en los últimos 14 años se ha evidenciado un ciclo favorable a las economías desarrolladas, estas están sobrevaloradas. Y esto podría indicar la posibilidad de un cambio hacia un nuevo ciclo favorable para los mercados emergentes como China, siempre y cuando se presente un catalizador significativo. Sin embargo, hay factores en contra. En primer lugar, los inversionistas internacionales expresan temor ante posibles regulaciones no anticipadas por parte del gobierno chino, así como la preocupación por un potencial conflicto relacionado con Taiwán. La incertidumbre geopolítica y regulatoria puede frenar la inversión extranjera, llevando a los inversores a preferir otros mercados emergentes percibidos como más estables y predecibles, como el mercado en India. Por otro lado, a pesar del plan de estímulos propuesto por China, los analistas consideran que estés insuficiente. Además, los inversionistas chinos muestran preferencia por otros mercados antes que el suyo propio. Estas condiciones actuales sugieren que aún no ha surgido un catalizador significativo que permite un cambio de tendencia en el mercado chino. Y tú, ¿invertirías en China en estos momentos o crees que las condiciones continuarán deteriorándose? Y si quieres saber más sobre el deterioro de la economía china, te recomiendo que veas este video a continuación.